Hay muchas razones por las que un actor puede querer dejar un show, incluso uno tan conocido como NCIS. Desde razones personales hasta el drama entre bastidores, estas son las razones por las que estos actores decidieron dejar el mundo de NCIS. Michael Weatherly fue uno de los miembros originales del reparto de esta célebre serie, pero trabajar en un lugar durante más de 12 años puede volverse muy tedioso incluso para un actor de un tan aclamado programa de TV. Según Weatherly, su decisión de dejar el show en el 2016 se debió al aburrimiento. De acuerdo al mismo actor, ya estaba cansado de NCIS, sin ganas de interpretar a su personaje, Tony Dinosso, papel que hizo por 13 temporadas. Según lo que él le dijo a la Asociación de Críticos de TV, "...sentí como si el círculo ya se hubiera cerrado, y me sentí muy feliz con la conclusión de la historia del personaje y con mi tiempo en el programa." Sin embargo, por lo visto, Weatherly no estaba cansado de la rutina de las series de televisión en general, ya que apenas dos meses después de que se hiciera pública su salida de NCIS, se anunció que el actor sería la estrella de Bull de la CBS, una serie inspirada en los inicios de la carrera del Dr. Phil McGrath. Pero la permanencia de Weatherly en esta serie no ha estado exenta de controversia. En diciembre del 2018, CBS pagó a su ex coestrella de Bull, Eliza Dushku, 9,5 millones de dólares para resolver una demanda por acoso sexual contra Weatherly. Dushku dijo que la echaron del programa luego de que ella confrontara al actor por su comportamiento. Pero a pesar de esta gran suma de dinero, Bull sigue en producción en la CBS. La decisión de Pauly Perrette de dejar NCIS está envuelta en un poco de misterio. Cuando anunció su partida en el 2017, ella tuiteó, "...fue una decisión que tomé el año pasado. Espero que todos disfruten de Abby, no sólo por el resto de esta temporada, sino por todo lo que nos ha dado durante estos 16 años." Desde entonces, Perrette ha tenido claro por qué nunca volverá a NCIS. En junio del 2019, tuiteó que no volvería al show. ¿Su razón? Bueno, según ella, "...me aterroriza la posibilidad de que Harmon me ataque. Tengo pesadillas sobre eso." Todo eso aparentemente proviene de que el perro de Mark Harmon mordió a un miembro del equipo de NCIS, y según Perrette, una muy poderosa máquina publicitaria estaba tratando de mantenerla callada sobre lo que pasó entre ella y su coprotagonista. En cuanto a CBS, el estudio respondió a las acusaciones de Perrette, diciendo, "...hace más de un año, Pauly se acercó a nosotros con una preocupación laboral. Tomamos el asunto en serio y trabajamos con ella para encontrar una solución. Estamos comprometidos a brindar un ambiente de trabajo seguro en todos nuestros programas." Aun cuando no estuvo en el programa desde el principio, el personaje becote de Pablo, Siva David, era una favorita de los fans de NCIS. Se unió al programa en el 2005 para la tercera temporada, pero se fue abruptamente en el 2013 al principio de la temporada 11. Fue la primera de los personajes principales en salir de esta exitosa serie, y después de su partida le dijo a TV Guide, En cuanto a mi decisión de salir, es algo personal. Fue algo abrumadoramente duro, y a veces aterrador. Unos años más tarde, sin embargo, la actriz dijo que su partida se debió a que sentía que la serie no trataba bien a su personaje. Como explicó en una sesión de preguntas y respuestas en el 2016, Me esforcé durante ocho años para crear y amar a Siva, así que cuando empecé a sentir que este personaje no estaba siendo tratado con el respeto que merecía, ningún dinero en el mundo hubiera hecho que me quede. Sin embargo, la Siva de De Pablo regresó finalmente apareciendo en las temporadas 16 y 17. Cuando Sasha Alexander le dijo a los productores que estaba lista para dejar en NCIS después de dos temporadas, despidieron a su personaje con una explosión. La agente especial Kate Todd recibió un disparo en la cabeza, sorprendiendo a los fans del programa. ¿Pero por qué se fue de una manera tan espeluznante? Bueno, resulta que la actriz sólo quería probar cosas nuevas. El productor ejecutivo Donald P. Belisario decidió darle al personaje una despedida dramática cuando Alexander expresó su deseo de irse. Se lo dijo a Chicago Tribune, Ya había empezado a escribir el último episodio de la temporada, y me preparaba para ir a Australia a tomar un pequeño descanso. Sasha llegó dos días antes de que me fuera, y con lágrimas en los ojos dijo, Ya no puedo trabajar tanto. Después de todo, como la actriz le dijo a TV Guide en el 2012, La gente no se da cuenta de que en un programa como este filmas 24 episodios por temporada, o sea, 10 meses y medio al año, 17 horas al día. Es un trabajo muy duro. Luego de dejar el programa en el 2005, Alexander pasó a protagonizar Rizzoli en Isles, que estuvo en TNT durante siete temporadas. También fue un personaje recurrente en Shameless, y ha aparecido en varios otros programas, incluyendo La Ley y el Orden y Curb Your Enthusiasm. Lauren Holley formó parte de NCIS de la tercera a la quinta temporada, donde interpretó a Jenny Shepard, la directora a cargo del equipo de NCIS. Se suponía que sólo iba a ser un arco de seis episodios, pero Holley terminó interpretando a la directora con la misteriosa enfermedad por 48 episodios. Finalmente se fue porque estaba cansada de ser este personaje. La actriz se había tomado un descanso antes de firmar con NCIS, así que después de tres temporadas, explicó, para ser honesta, ahora que el bichito del trabajo me picó de nuevo, ya me aburrí con mi papel de directora. Sin embargo, no fue la misteriosa enfermedad lo que mató a su personaje. No, Jenny Shepard fue asesinada por la prometida de un señor del crimen ruso, al que ella había tenido que eliminar años antes. Aunque bueno, afortunadamente la propia Holley está vivita y coleando, y ha aparecido en películas como La Envidia del Mal y Crank 2, Alto Voltaje, así como en varios shows de TV, incluyendo Designated Survivor. El inglés Duane Henry se unió al elenco de NCIS en la temporada 13, interpretando a Clayton Reeves, un ex oficial británico del MI6 que se une a la oficina internacional de NCIS. Lamentablemente, Henry solo estuvo en la serie por dos temporadas antes de ser asesinado en el mismo episodio en el que Polly Perrette hace su última aparición como Abby. Henry dice que su salida se debió en parte al hecho de que el programa no sabía qué hacer con su personaje luego de la muerte del ex productor y guionista de NCIS, Gary Glasberg. Como Henry le dijo a TV Line, Gary era obviamente mi amigo. Clayton fue idea de Gary. Él creó este personaje, así que cuando Gary falleció, sentí un poco de pánico en el equipo. Podía ver que no estaban realmente seguros de lo que les depararía el futuro. Como resultado, Henry sabía que el final podía estar cerca para su personaje, y se preparó para su partida. Cuando se le preguntó si estaba molesto por la forma en que Clayton salió, el actor dijo, marcó historia en la televisión. No se puede pedir nada mejor. Aunque la salida de Henry fue completamente amigable, el hecho de que su personaje fuera asesinado significa que definitivamente hemos visto lo último de Clayton Reeves en NCIS. Puede que Jennifer Esposito solo haya estado en una temporada de NCIS, pero definitivamente causó un impacto entre los fans como la gente especial Alexandra Quinn. Antes de unirse a NCIS, Quinn había pasado 15 años entrenando agentes, incluyendo a Bishop, Torres y McGee. Así que los fans se sorprendieron cuando se reveló que Esposito no volvería al exitoso programa. Se especuló que la actriz estaba enferma. Al menos eso es lo que Esposito había estado escuchando cuando ella misma se refirió a los rumores en Twitter, diciendo, No, no estoy enferma, pero gracias por preocuparse. No estaba destinada a estar allí mucho tiempo, pero estoy feliz de haberlo hecho. Hice muy buenos amigos. Los amo a todos." Según Esposito, Quinn no era un personaje de larga estadía en la historia, y su salida de NCIS no fue tan sorprendente como pareció desde afuera. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que Quinn pueda volver en algún momento, ya que simplemente dejó el equipo para cuidar de su madre, a la que se le diagnosticó Alzheimer. Una de las salidas más misteriosas de este programa fue la de la actriz Zoe McClellan, de NCIS Nueva Orleans. En ese momento, los productores lo llamaron una decisión creativa, pero un artículo del 2019 de Vulture revela una razón completamente diferente por la que el personaje de McClellan, la agente especial Meredith Brody, fue excluida del show. Fue despedida. Según la publicación, el productor y guionista original de NCIS Nueva Orleans, Jeffrey Lieber, dijo que estaba siendo sometido a una tremenda presión para aceptar el despido de McClellan. A Lieber no le dijeron por qué sus superiores querían que ella esté afuera, y dijo que se defendió de esto, explicando, "...pensé que estaba haciendo un buen trabajo y que el público se conectaba a ella, ya que las pruebas confirmaban eso." Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón por la que CBS quería que se fuera? Como Lieber explicó, finalmente un ejecutivo acabó por admitir que el problema era que Les no la encontraba lo suficiente sexy, y que había sentido eso desde un principio. Y Les es, por supuesto, Les Moonves, el ex presidente de la CBS que renunció en el 2018 después de que se presentaran múltiples acusaciones por acoso sexual en su contra. Luego de la salida de Lieber del programa, Brad Kern se hizo cargo como nuevo productor y guionista, y procedió a hablar mal de McClellan. Aparentemente, Kern le dijo a su personal que no la encontraba sexualmente atractiva. McClellan se ha negado a comentar sobre ninguna de estas revelaciones. En el 2018, Kern renunció al cargo de productor, pero permaneció como consultor. Después de que una parte externa fue traída para investigar un tercer cargo de acoso sexual, Kern fue finalmente despedido del show, y su contrato con CBS fue terminado. La salida de Shalita Grant de NCIS Nueva Orleans sorprendió a los fans del programa. Fue contratada originalmente como un personaje recurrente, la agente de la ATF Sonia Percy, y se convirtió en un miembro del elenco a tiempo completo como agente especial de NCIS en la segunda temporada. Grant estuvo en la serie durante la mayor parte de la cuarta temporada, pero no hay mucha información sobre las razones específicas por las que dejó la serie. Según Deadline, la actriz dijo que su decisión de dejar la serie fue mutuamente acordada. Variety informó que la separación del programa fue amistosa, y en el mismo artículo, el mánager de Grant dijo, es tiempo de hacer un cambio. Los fans de NCIS Nueva Orleans quedaron completamente en shock cuando el agente especial Christopher LaSalle fue asesinado a mitad de la sexta temporada. Después de recibir un disparo en el pecho, parecía que este querido personaje sobreviviría, sin embargo, murió en el hospital luego de entrar en shock. Este fue un momento bastante desgarrador para los fans en casa. Después de todo, el actor Lucas Black había estado en la serie desde el primer día, y su atractivo sureño y su encanto hogareño le hicieron ganar la simpatía de los espectadores. Black publicó un video en Instagram para los fans de NCIS Nueva Orleans después de su último episodio emitido, donde les dijo a los fans, Y continuó diciendo, Entonces, ¿por qué es que Black dejó el show después de seis temporadas? Bueno, según el actor, sintió que necesitaba centrarse en su familia. En un video publicado en Deadline, Black dijo que trabajar en el programa no era fácil para él. Miguel Ferrer interpretó al director adjunto de NCIS Owen Granger en NCIS Los Ángeles, desde su comienzo en el 2009 hasta su prematura muerte en el 2017. Lamentablemente, Ferrer murió de cáncer de garganta a la edad de 61 años, y su condición fue escrita en el programa al hacer que Granger sufriera una enfermedad sin nombre. Aunque frágil hacia el final de su vida, Ferrer siguió apareciendo en el show tanto tiempo como pudo. Chris O'Donnell, coprotagonista de Ferrer durante mucho tiempo, cree que aguantó más tiempo de lo normal porque Ferrer tenía ganas de venir a trabajar. Como le dijo a CBS, Creo que el show lo mantenía vivo en cierto modo, ya que le daba algo a lo que podía aferrarse. Luego de la muerte de Ferrer, el show rindió homenaje al actor con un in memoriam en los créditos de cierre, además de interpretar una versión de Knocking on Heaven's Door grabada por Ferrer y su banda Los Generators. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete al canal!